Perteneciente al clan teatral Serrador, era hermana de los también actores Nora, Pepita, Juan y Esteban Serrador, tenía una voz característica y se destacó encarnando la curandera en el filme Martín Fierro. En el teatro tuvo una larga carrera integrando los elencos encabezados por Gloria Guzmán y por Lola Membrives, entre otros y participó en el estreno mundial de la Casa de Bernarda Alba en el Teatro Avenida de Buenos Aires en 1945 junto a la gran Margarita Sirgú, madre del actor Pastor Serrador.